Buenas tardes, mi nombre es Vicente Vargas, soy de la Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural de la Secretaría de Salud. Agradezco a la Organización Panamericana de la Salud la invitación a la Secretaría de Salud de México a este evento y también invitar a la gente que escuche y que vea esta grabación a vincular, a conocer sobre los grandes retos que tenemos en la interculturalidad, no solo desde las instituciones, también construyendo una sociedad justa, democrática, participativa, creo que ese es el gran reto, cómo lograr la inclusión de las personas, de todas las personas que estamos en los países, no solo latinoamericanos, sino en el mundo, en esta sociedad global, para lograr que nuestra opinión, que nuestro sentir sea tomado en cuenta en las políticas, no solo de atención a la salud, sino de bienestar social para la gente en general. Creo que las instituciones deben abrirse a reconocer que no solo los expertos tienen una visión y qué proponer para la atención de la salud de las poblaciones, sino que también el sentir cotidiano de la gente debe tomarse en cuenta para poder lograr que la sociedad se apropie de este ejercicio de las políticas públicas. En México estamos en esta intención de reconocernos como un país diverso, multicultural, pero también que respete el Estado de Derecho, que en ese marco del Estado de Derecho de convivencialidad, podamos los mexicanos sentirnos agradecidos de contar y de participar con estos recursos que tenemos. La gente, nuestro territorio, nuestras formas tradicionales de convivencia, de atención a la salud, revalorar nuestras medicinas, la medicina tradicional indígena, pero también todas esas prácticas que forman parte del acervo para preservar, para mantener este equilibrio con nuestro entorno, lo que denominan algunos con la salud. Bueno, agradezco a la Organización Panamericana, ya lo había dicho, la invitación a este foro internacional, agradezco la convivencia con los compañeros de los diferentes países que pudimos convivir, compartir las experiencias que llevaremos también a México para fortalecer esta presencia de la sociedad en general en este evento y que espero podamos articular en acciones concretas. Muchas gracias.